Momentos antes de la salida, los participantes se preparaban en Veovia para hacer frente al viento y a la lluvia. La mayoría se lo ha tomado con mucho humor. Soy del pueblo que gana en las regatas de las traineras. Desde Santurchi y desde Escarraldea siempre muy animados, a tope, a tope. Porque no vamos a papar, pero es igual, con alegría. Cuanto peor tiempo mejor. Veníamos a vivir el clima de aquí. Para correr con sol me voy al sur. No tenemos ningún miedo. Correremos más que el viento y fuera. Ya está. Nada más darse la salida, los favoritos se han colocado en cabeza. Chema Martínez, el ganador de las cuatro últimas ediciones, ha tomado las riendas de la prueba en los primeros kilómetros, pero en la subida a Gainchur Izqueta no ha podido responder al cambio de ritmo de Rafa Iglesias. El actual campeón de España de maratón se ha marchado en solitario y ha ganado la prueba con un tiempo de una hora, un minuto y dieciséis segundos, por delante de Chema Martínez y Marc Roch. En categoría femenina la victoria ha correspondido a María José Puello, Tamara Sanfabio y Ana Casares han completado el podio.